La doctora Gloria Magra Bautista, enfermera especialista en práctica pedagógica universitaria, especialista en gerencia en salud, especialista en gestión aplicada en salud, estudiante de maestría en gestión de proyectos, estudiante del doctorado de bioética en la Universidad Al Bosque, docente del programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Nos trae su ponencia, bioética y derechos humanos, acceso humanitario a los servicios de salud, acceso a la vida y al desarrollo humano. En el posacuerdo, ¿qué está en juego para la misión médica en las regiones apartadas? Bienvenida. Bueno, entonces en mi presentación pues voy a tocar algunos puntos importantes como para contextualizar un poco la situación que se vive en la región del Catatumbo, que es donde pues pienso desarrollar parte de mi proyecto y pues uno de los elementos que son claves en este proceso pues es presentar las dos fases que tiene la zona, una fase positiva de biodiversidad de grupos étnicos muy importantes en nuestra región y pues digamos otra fase que no es tan positiva y que es por la que se conoce la región que guarda relación pues con muchas vulnerabilidades y con muchos problemas de índole social en los que la misión médica venido digamos siendo uno de los actores que ha sido más partícipe y ha sido más vulnerado en este proceso. En ese momento de proceso de posacuerdo se tienen por ejemplo el caso de que todavía que todavía se presentan personas víctimas de desaparición forzada como el señor Henry Pérez que es un líder que está luchando en la zona porque se acaban los cultivos ilícitos y hacer el cambio y la transición en la comunidad hacia otro tipo de cultivos porque esta es una de las bases del problema que se vive en la región. El objetivo de mi presentación tiene que ver con la reflexión que quiero que se amplíe un poco y se enfoque desde la bioética hacia la bioética de los derechos humanos en torno a los procesos de desarrollo social y la contribución que desde estos procesos se puede hacer a la misión médica que va a tener un papel muy importante en el posacuerdo en estos escenarios de alta vulnerabilidad que tiene unas realidades bastante complejas y donde pues se pueda garantizar una acción humanitaria mucho más acorde con el desarrollo humano. En este punto como les decía vamos a tomar como hilo conductor o como elemento de la bioética fundamental para este trabajo la declaración universal sobre bioética y derechos humanos en el entendido de que en la zona del catatumbo se van a desarrollar las zonas veredades transitorias de normalización en el posacuerdo y pues es una zona que requiere en este momento mucha ayuda humanitaria pero que debe hacer una transición al desarrollo humano en el posconflicto y esto solo se puede promover a través de las salidas que nos pueden dar la transición y la rehabilitación. Para este proceso me pareció muy interesante el modelo de Roche y es que tiene que ver con el contiguo y no con el continuo porque el continuo se desarrolla en enfoques de emergencia. En este proceso lo que se busca es que se generen sistemas sostenibles de desarrollo con capacidades y fortalecimiento institucional que además se creen unas condiciones de paz en contextos de rehabilitación como el que vamos a empezar a vivir en esta zona y refuerzo de capacidades y estrategias para la población además de el empoderamiento de la comunidad porque es algo que se necesita de gran manera. La misión médica en nuestra región norte de Santander ha sido víctima de reiteradas acciones de la violencia que inciden en los indicadores de desarrollo y que inciden en la atención en salud. Básicamente se ve afectada a la salud pública y además de eso esto se ve potencializado por una deficiente estructura sanitaria en donde hay además de dificultades de acceso una continua carencia de recursos desde el tipo material hasta un recurso humano reticente a trabajar en la zona que no quiere estar allá por toda la situación de conflicto que se vive. Esto genera una enorme crisis humanitaria por la desprotección que tiene la población y que además vulnera los derechos humanos de estas personas y se hace una negación a la salud como un derecho. Pero lo más contradictorio es que esta es una de las zonas más ricas del departamento norte de Santander y dentro de las paradojas de la riqueza que se desarrollan y que son los retos que tiene el posacuerdo es que existen otros grupos ilegales. Nuestro proceso de paz no se acaba en la zona con las FARC, queda el grupo del ELN, quedan áreas rurales sembradas con minas antipersonas, quedan cultivos ilícitos y el narcotráfico que campea en la región y una minería ilegal que está acabando con los recursos naturales y unos corredores fronterizos porque la zona queda en el pasadizo limítrofe que conduce al lago de Maracaibo con la República de Venezuela. En ese orden de ideas en la zona nosotros evidenciamos unos impactos negativos bastante grandes porque si bien la región del Catatumbo es una de las más grandes, es la más rica y la más diversa de la región de norte de Santander. En ese orden de ideas hay unos impactos del conflicto que se traducen en presencia de homicidios selectivos que hoy día todavía continúan ocurriendo, en masacres, en ataques indiscriminados, en desplazamientos masivos, en población que requiere restitución de sus tierras, en secuestros, en reclutamiento forzado a menores y en bloqueos de orden económico, alimentario y sanitario que recrudecen la situación de vulnerabilidad y pobreza. Básicamente existen unos actores predominantes como el Ejército de Liberación Nacional, como las BACRIN, que cada uno ejerce un tipo de presión diferente sobre la población de la zona, pero también sobre el personal de salud de la misión médica que constantemente se ve desplazado a consecuencia de que cuando brinda atención a algunos de los miembros de la comunidad es señalado y estigmatizado por ser aliado a determinado grupo y eso impide el cabal ejercicio de la atención en salud. En ese orden de ideas, las cifras del desarrollo en la zona del Catatumbo son bastante discientes. Si las miramos por el índice de necesidades básicas insatisfechas, nos encontramos que el DANE reporta que Norte de Santander tiene un 30.43% de necesidades básicas insatisfechas, pero la zona del Catatumbo tiene un 61.7%. Esto tiene un reto que es disminuir esta vulnerabilidad para esta población. De otra parte, existe el índice de victimización, que para Norte de Santander es alto, pero en la zona del Catatumbo es el más alto del país y esto requiere de la consolidación de una política de paz para el desarrollo. De otra parte, tenemos los cultivos ilícitos como el otro elemento que ayuda a contribuir a que la situación sea grave y en Norte de Santander ocupa el quinto lugar en Colombia en cultivos ilícitos, pero en la zona del Catatumbo se encuentra el 90% de estos cultivos. La infraestructura de la misión médica ocupa a nivel de infracciones en el país el séptimo lugar, pero en la zona del Catatumbo se concentran el 60% de las infracciones y muchas de ellas las más graves que han ocurrido a lo largo de la historia de este proceso en el que se viene haciendo este acompañamiento. Entonces, nosotros acá vemos que existen como unas líneas de tiempo en la zona que empezaron desde el año 1999 con la incursión paramilitar y la masacre de La Gavarra y ponemos una línea a partir del año 2016 en donde debemos hacer la transición de una atención en salud en emergencia y de alivio a una crisis inmediata a una atención en salud para el desarrollo que debe ser como la propuesta que debe salir hacia el fortalecimiento de esta comunidad. La ayuda humanitaria en el posconflicto debe dejar de ser humanitaria y debe convertirse en una razón y un compromiso para la región en donde está en juego, pues aparte de todo la solidaridad y la dignidad humana, en el entendido de que de todas maneras la ayuda humanitaria es un elemento fundamental de la atención, pero que no debe ser el eje porque simplemente se vuelve una atención de emergencia que no deja ningún resultado concreto en el largo plazo. Por eso es importante repensar unas estrategias de despliegue que permitan poder hacer este proceso de posacuerdo de una manera efectiva en una zona de tan alta sensibilidad social. En primera instancia coloco acá una política para la paz basada en derechos y deberes que fundamenten el desarrollo con grandes transformaciones sociales que son fundamentales porque la región lo requiere. El posicionamiento de la misión médica es clave porque debe definitivamente redefinir el papel a la luz de la bioética para que pueda apoyar la transición y pueda ayudar a la población a disminuir ese nivel de vulnerabilidad que tiene en este momento y básicamente una herramienta es la defensa a la vida y la noción de que la bioética social que es propia de estos contextos entienda, haga entender o pues el personal de salud pueda articular con la población el entendido de que la salud es un derecho y que a través de este derecho se puede empezar a generar confianza y reconciliación porque si en la zona existieran las condiciones para brindar una atención en salud en condiciones de dignidad pues se empezaría a generar una reconstrucción social que tanto se necesita. De otra parte un tercer elemento que cito que tiene que ver con el desarrollo de comités de bioética o mesas regionales con agenda bioética en donde coexistan valores fundamentales porque hay que empezar a redescubrir los valores de esta comunidad porque recordemos que vienen de más de 20 años de violencia y desplazamiento en donde la población ha sido vulnerada de forma continua y debe existir un comienzo en el diseño de unas categorías éticas y unos principios bioéticos que permitan una mejor comprensión para esta población de esta situación que les permita pues digamos una salida mucho mejor a este conflicto. Ese conjunto de valores sociales que se considera deberían ser esenciales en el momento en que se diseña esta política de paz que tenga en cuenta los derechos humanos como elemento fundamental para que pueda existir una apropiación conceptual de la población de lo que es salud porque la población en ese momento hasta ese concepto lo ha perdido porque ellos no entienden cómo debe ser una salud en tiempos de paz. Entonces en ese punto de vista este término se ha perdido porque ha existido una coerción y una violencia constante sobre la atención que se da a través de la misión médica que es algo que debe parar y que no se puede seguir presentando y que no se debe integrar al conflicto definitivamente porque deben prevalecer los derechos de la población y la misión médica debe empezar a hacer esa transición desde la atención de emergencia que es lo que ha venido haciendo hacia el desarrollo. Gracias. En pocas palabras se espera que existan unas mejoras en la atención psicosocial, el acceso a saneamiento básico, la incorporación de una oferta pública articulada y hablo de oferta pública porque no se puede pensar en que exista un sistema en paralelo como el que venimos teniendo en las ciudades donde una población que no ha tenido acceso a la salud, aparte de todo se le prorrogue el acceso al servicio porque hay que esperar autorizaciones o traslados. Además hay que consagrar a la ciudadanía hacia la paz porque todo el tiempo tienen el chip de la condición de víctimas y desplazados y eso genera un estigma al interior de estas comunidades y estos son factores que permiten generar inclusión y bienestar. Básicamente con este modelo lo que se busca es generar una nueva estrategia ética o una nueva ética dentro de la atención en salud en donde la acción solidaria es mejor que una neutralidad mal entendida y en donde se debe dejar de ver la violencia como un fenómeno normal y de la vida cotidiana que es lo que ocurre actualmente en esta población. Básicamente se debe tratar de tener sistemas de salud locales sostenibles que salgan de ese atraso en el que en este momento se encuentran, en donde se generen unas políticas que no sean solamente públicas a nivel nacional sino a nivel local y que tengan unas capacidades en la población porque básicamente eso es lo que se está tratando de promover en donde exista una credibilidad para la población en la estructura a través de una actuación ética y socialmente responsable pero beneficiente que ellos entiendan que pueden ayudar a liderar sus propios procesos de desarrollo. Esto en últimas hará una mejor y un más incluyente sistema de salud. Por acá saco y traigo a colación este elemento que es lo que se gana con la paz que forma parte de un informe de CERAC y el PNUD en donde vienen los beneficios económicos que se obtendrían pero más allá de eso son nuevas oportunidades para desarrollar una región que tiene todas las riquezas que ustedes se puedan imaginar y que pudiese, si fuese una cuestión económica salir adelante. La medición de los beneficios se centra en una hipótesis pues que es de progreso social que tiene como un paradigma que aparentemente que de la pobreza se debe transitar al bienestar y que de la vulnerabilidad se debe pasar a la seguridad pero realmente en esta zona de conflicto no es fácil porque la tensión acumulada ha sido tan larga y la desconfianza es tan enorme que no se cree en estos procesos. Por eso se debe pensar en una gobernabilidad para la paz ya que de acuerdo a este libro de por qué fracasan las naciones, las instituciones sociales son parte de este fracaso en las sociedades y digamos que son un fuerte indicador de progreso o retroceso en sus avances. La bioética o la declaración universal de bioética pues tiene todos los elementos que nos permiten en la zona apropiarnos de esta construcción de paz pero además de eso amerita para concluir que se honren los acuerdos, que se prevean los elementos de reinserción, que se gestionen los recursos pero que se reconozcan espacios de reconstrucción de toda la parte humana y las vulnerabilidades sociales que ha enfrentado esta población porque definitivamente el posacuerdo no es el fin del conflicto y además muchas veces ha sido más cómodo hacer la guerra que hacer la paz que es un proceso mucho más arduo y mucho más complejo y en el que no basta solamente unos elementos éticos y odontológicos sino que se requiere un modelo de gestión de escenarios con la población en donde la persona humana tenga unos derechos y donde se fundamente la protección a la vida y donde nosotros podamos hacer unas intervenciones no como paternalistas sino que ayudamos a construir ese tejido social con los valores compartidos y solidarios que se necesitan en la región. Muchas gracias. Gracias.